Eso, toma aire porque te espera la noche más intensa de tu vida. Estuve pensando, ¿qué te parece si lo usamos al pibe para venderle carne podrida a Sarmiento? La única manera de ganarme la confianza en vuelta de Sarmiento es peleando. ¿Ah, sí? A ver si lo entendés. Pero son unos boxeos, Ezequiel. ¿Qué pasa si te lastiman? A ver si terminás en el hospital. ¿Qué pasa si yo no laburo? Entonces, el dato está firme. Es un galpón con electrodoméstico. Grande la cosa, ¿eh? Y también tenemos el contacto adentro. Es un galpón que está del otro lado de la plaza, cruzando la vía. ¿Sí? No puedo dormir, ¿viste? Teniéndote a vos y a tu mujer durmiendo arriba mío. ¿Y qué querés que le diga? Que cuando estoy haciendo un amor con Lili, pienso en ella. ¿Quién quiere que diga? No se puede. No, no. No, no. Pará, pará. ¿Vos a contar ni que andas a Sarmiento al final o no? Dice, va, acá le hicimos el entre Juanjo. Ya levantó todas Sarmiento, ya está. Ay, sos un genio. Lo vamos a hacer bien. Decíganme, hice un ratito. Ya sé cómo hacer. No, 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 no. No seas, no seas boludo. ¿Qué? No, es que no me gusta. No, no, no. Ay, no, no. ¿Qué fue eso? Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. Un golpe más y ni peleas Apenas puedo respirar Una caricia Y aunque sea Será tu corazón Que no me deje caer Yo no te quiero perder Estamos solos Acércate Que me devuelva la fe Te juro yo te amaré Como se llama la primera vez No, 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 no.